Amigos que tal sean bienvenidos a un nuevo video de Fútbol Quetzal, mi nombre es Fabricio Guzmán y hoy vamos a estar hablando de un futbolista el cual actualmente está militando en las canteras de Léganes Todo esto y mucho más acá en Fútbol Quetzal, comenzamos con este video T'Angelo Guevara, un joven de 18 años de edad, se entrena actualmente en las inferiores de Léganes de España Guevara se desempeña como mediocampista y ha entrenado en el LA Galaxy y Liverpool Posee la nacionalidad de Puerto Rico, Estados Unidos y por supuesto Guatemala, esto gracias a su padre Pues bien, estamos hablando de este futbolista porque precisamente en las últimas horas ha dicho de que estaría interesado en representar a la selección guatemalteca Estas son las palabras exactas de este futbolista Estuve pensando lo que me preguntaste, la verdad estoy interesado en jugar para cualquier selección ya sea Estados Unidos, Guatemala o Puerto Rico, depende donde encuentre la oportunidad Esto fue lo que dijo el futbolista, sinceramente yo pienso de que se debe convocar a este futbolista Tal vez no convocarlo a la selección mayor, me parecería muy precipitado Pero por supuesto convocarlo a una selección juvenil, una selección en la cual se adapte al estilo de juego al cual está acostumbrado Sabemos de que solo se ha entrenado en juveniles de otros equipos bastante importantes Pero no deja de ser juvenil en el extranjero y eso es algo muy importante señores Tenemos el caso de Marcelo Saraiva, un futbolista que fue formado en Brasil y que sinceramente es un excelente jugador La mayor promesa del fútbol guatemalteco Fue convocado a selección mayor e hizo las cosas bien Y yo no pido a este futbolista para la selección mayor Pero lo pido para los juveniles Para que sea aquel que poco a poco encuentre un camino a la selección guatemalteca Así mismo fue con Marcelo Saraiva Empezó en juveniles y después al ver que tenía buen fútbol Al ver que era un futbolista capacitado para estar en selección nacional Se le convocó ya a la selección mayor Yo creo que se han cometido bastantes errores con muchos futbolistas que están en el extranjero Y se les demerita muchas veces Un ejemplo muy claro es José Pablo Grajeda José Pablo Grajeda pasó por las canteras del Betis y del Leganés Y a este futbolista sencillamente se le hizo a un lado Le importó poco a la fe de fútbol y por supuesto a los directores técnicos De las selecciones inferiores de Guatemala Realmente este futbolista tenía para dar mucho más En el Leganés tenía mucho talento Y por supuesto tenía una condición física bastante buena Sin embargo pocas veces fue tomado en cuenta para selecciones juveniles Y pues lo que pasó ahora con José Pablo Grajeda Este futbolista ya no está en el Leganés Estaba a un paso de estar en el equipo mayor Pero por supuesto que se necesitan ciertas capacidades Y entre ello estaba ser tomado con tu selección juvenil Y el caso de José Pablo Grajeda y el Leganés Tristemente ya no se supo más Por lo mismo Por no mantener un proceso en selección guatemalteca Esperamos que este futbolista que está dispuesto a representar a la selección chapina Pueda ser tomado en cuenta Y le den una oportunidad No pido en selección mayor Pero darle una oportunidad en selecciones inferiores Para que se adapte al estilo de juego de Guatemala Y luego pueda ser un prospecto Para la selección mayor de Guatemala Y bueno ¿Tú qué piensas de este futbolista? ¿Crees que deba ser tomado en cuenta para la selección nacional de Guatemala? ¿O sencillamente hay que esperar A ver qué tal se adapta en el fútbol español Para ver si está capacitado Para ser llamado a una selección guatemalteca Ya sea juvenil O una selección mayor Todo esto y mucho más Déjalo en los comentarios Este fue el video del día de hoy Espero te haya gustado Como siempre te invito a que le des me gusta Lo compartas Y por supuesto te suscribas Si aún no estás suscrito Esto es todo por mi parte Mi nombre es Fabricio Guzmán En un video muy corto Debido a que estoy preparándoles una sorpresa muy grande Nos vemos en la próxima con un nuevo video Hasta pronto Que Dios los bendiga ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!